¿Qué es la construcción de amenazas de que pudiese hacer? Un grupo de víctimas sentados a la mesa dialogando con los legisladores. Por eso el reconocimiento, el reconocimiento de sentarse a escuchar. Y ojalá tengamos la condición y la capacidad para construir puntos comunes y aportar a la solución de lo que este país requiere. Permítanme entonces insistir en dos temas vitales. Ustedes han escuchado los testimonios de Jesús, de Julián, de Yuriana, de Gabriela, de Julio, de María Concepción, que son sólo una pequeña representación de los que aquí están sentados y de los miles que están fuera del país y de los que están afuera del salón, los que están allá abajo, que insistentemente nos piden querer hablar y poder decir un poquito de su historia y su verdad. Estos, pequeña muestra de la realidad, es tan sólo una dimensión de la necesidad de la intervención del poder legislativo como poder de Estado. Les invitamos de la manera más atenta y les exigimos en el Código Más Republicano que atiendan su responsabilidad. Los invitamos a que aprueben, que diseñen y trabajemos en conjunto para aprobar una ley general de atención integral a las víctimas. Ustedes han escuchado ya algunos de estos elementos. Lo que no puede ser, lo que es inadmisible, es que después de que las personas son víctimas de la delincuencia, que tienen la situación que ustedes han escuchado, el Estado tenga la incapacidad para responder, que el Estado tenga la ineficiencia para responder, inclusive hasta la complicidad en algunos casos. Y por eso les insisto en que el contexto que estamos viviendo en una guerra que ahora ya no se llama guerra, que tiene nuevas categorías y que no está siendo eficiente y suficiente los conceptos legales que estamos viviendo. El concepto de ofendidos del delito, ya no nos alcanza. Tenemos ahora una nueva serie de categorías con vacíos jurídicos. ¿Cómo atendemos, cómo respondemos a los 50 mil muertos y sus familias en términos de política de Estado y del daño que eso quebrante? Estamos claros y conscientes de lo que hace la delincuencia. Eso no lo perdemos de vista. Pero también estamos claros y conscientes de la responsabilidad del Estado en lo que implica su atención y en términos de su afectación. ¿Qué hacemos con los miles de desaparecidos? Ahora solo en Coahuila hay un grupo, el Fundec, que tiene 185 casos y que mañana junto con otros se va a reunir para tratar de construir una política de Estado que atienda lo que ahí está sucediendo. Es una tragedia. Cuando hicimos la caravana, nos pasó en Michoacán, en San Luis, en Zacatecas, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León. En todos los estados brotaron los miles de desaparecidos con el dolor interminable para sus familias. Ya escucharon a Gabriela, ya escucharon a Concepción. Cuando se pierde la fuente económica, ¿qué hacemos? En algunos casos, inclusive, después de que pierden el familiar, después de que pierden su patrimonio, la respuesta del Estado es ofrecer un crédito. Les ofrecemos un crédito. Esa es la respuesta del Estado. En el mejor de los casos, cuando responde. ¿Qué hacemos con los huérfanos de la guerra? ¿Qué hacemos con los niños y niñas que han perdido un padre? Con independencia del estatus legal del padre o de la madre. ¿Quién se va a hacer cargo de esos miles de niños y niñas? ¿A dónde van a ir a dar esos niños y niñas? ¿De qué lado van a jugar en 5 o en 10 años? ¿No tendría el Estado que estarse haciendo esa pregunta? ¿Qué va a pasar con los miles de jóvenes que están en una leva del siglo XXI vergonzosa, incorporados a la delincuencia, por la fuerza o por la situación estructural de miseria? ¿Qué vamos a hacer con esa juventud cuando hay miles de rechazados? Esa leva vergonzosa que tanto afecta. ¿Qué hacemos con el dolor de las familias que pierde su sustento? Que no hay quien tenga condición. ¿Dónde está el Estado? Y lo que estamos viendo es que cuando las personas confían en el Estado y van a las juradurías, las revictimizan, no las atienden, no hay atención psicológica, no hay eficacia, inclusive en maltrato. Inclusive le dicen los agentes del Ministerio Público cuando notifican el homicidio de una persona, señora, si usted sigue llorando, la voy a sacar. En múltiples ocasiones las víctimas son ofendidas por las instituciones del Estado. Bueno, hagamos un diseño que armonice las capacidades instaladas que tiene el Estado mexicano a nivel federal y local, que acompañe psicológicamente, que acompañe materialmente, que genere una condición que las víctimas no se pregunten ¿y dónde está el Estado? Les invitamos a trabajar en conjunto para esta iniciativa. Hemos ya iniciado un trabajo, estamos trabajando en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí está su abogado general. Ellos están en paralelo con un foro, van a presentar resultados que nosotros hemos trabajado y vemos con enorme sentido. Hay capacidad para diseñar. Tenemos y sabemos que ustedes tienen iniciativas. Trabajemos en conjunto de manera que podamos dar una respuesta mucho más eficaz. No, no, no generemos una condición de omisión. Es inadmisible que ante el dolor que estamos viviendo no actemos. Perdón, pero sí hay una responsabilidad seria y la omisión también es peor. Segundo tema. Trabajemos en el diseño de una comisión de la verdad y la reconciliación. Déjeme insistir en este tema. Adelantémonos 15 años a lo que pasó en Colombia. Tomemos decisiones ahorita para cambiar el curso actual de las cosas. No esperemos 15 años. Adelantémonos. No sabemos ni siquiera cuánta gente ha muerto. Mejor la prensa lleva el registro que las instituciones del Estado. Nos enteramos por los medios en un trabajo sistemático y seguimiento. No hay una sola entidad pública que nos diga. Es más, hay contradicción entre las propias entidades. Tienen números distintos. Entonces, el CICEN dice uno, la PGR dice otro, seguridad pública dice otro. Hagamos un esfuerzo de Estado para ponerle nombre, historia y presencia a las personas que han perdido la vida. Generemos condiciones de un mecanismo que nos ayude a tener un registro nacional. Atendamos qué está pasando con los migrantes. Atendamos qué está pasando con los desaparecidos. Generemos condición para inclusive ver qué está pasando con los servidores públicos que no pasan las pruebas de confianza. Generemos condiciones de seguimiento que nos permita tener sistemas de registros, inclusive registros de información, por ejemplo, de ADN, para cuando se encuentre, en su caso, unos restos humanos, podamos disminuir el sufrimiento de las víctimas y haya una capacidad de Estado. Y no que las víctimas sean trasladadas en camiones de cargo y al llegar el CEMEFO del Distrito Federal se volteen y se exhiban los cuerpos en ofensa mayor a los centroamericanos. Reforcemos la capacidad de investigación en los CEMEFO del país. Son un desastre los CEMEFO del país. Generemos una condición de una entidad que nos permita recuperar las experiencias de Colombia y Perú. Y cito Perú con una clara intención. La experiencia de Perú tuvo su centro en las víctimas, no en el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos. De manera que no solo trabajó con agentes del Estado, trabajó también con delincuentes y con particulares. Esa es la diferencia de un organismo público de derechos humanos. Por eso se requiere una comisión de la verdad y la reconciliación. El modelo es absolutamente diferente y nos puede ayudar a la paz y la reconciliación. De manera que, si tomamos las decisiones ahorita, estamos haciendo una apuesta para la paz. Hablar de la paz tiene un concepto previo, tiene una hipótesis previa, que se acabó la guerra, que no hay enfrentamiento. Esa condición, esa precondición no ha llegado. Bueno, decidamos ahorita para cambiar el curso de las cosas y generemos una condición en este país de respuesta de Estado. Lo que no puede pasar es que por producto de nuestra inactuación de la sociedad y del Estado, o de las instituciones del Estado, se genere un Estado ausente. Eventualmente eso es peor que un Estado fallido. Porque no existe. Cuando tiene todos los recursos y condiciones para hacerlo. Les invito entonces, el movimiento les invita a que podamos trabajar de manera conjunta en estas iniciativas. Inclusive que tengamos la condición para proteger a las víctimas. Mucha de la gente que aquí está tiene miedo de poner sus denuncias. Protejamos a quien denuncia. Hay gente en esta mesa, hay gente en esta mesa que tiene videos de los asesinos. Inclusive con participación de fuerzas armadas. Protejamos a la gente que denuncia. Es un tema crítico. No puede ser que la gente que confía en las instituciones le vaya peor. Les pido entonces que asumamos esa responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.